Hola, en el día de hoy les vamos a mostrar cómo cambiar el lenguaje de su Roku de inglés a español. Vamos a primero bajar la opción donde dice Settings, vamos a darle un clic y luego vamos a bajar a la opción de System, le vamos a dar un clic y luego vamos a bajar a la opción de Language y le vamos a dar un clic y vamos a escoger el lenguaje preferido, que en este caso sería Español, le hacemos un clic, este proceso va a tomar unos segundos mientras el sistema cambia de inglés a español. Listo, ahí ya queda Roku de español, vamos a hacer clic en Home y de esa manera Roku ya tiene las opciones de Español. Gracias por el video, le invitamos a suscribirse, saludos.